Un promedio de tres pacientes con problemas de la columna o del cráneo son operados a diario en el Hospital Militar Alejandro Davila Bolaños. Ahora estas cirugías se desarrollarán en modernos quirófanos con mesas quirúrgicas especiales que permiten un excelente rendimiento y funcionalidad de los profesionales de la salud, quienes tardan hasta 15 horas en cada procedimiento. El equipamiento de un quirófano es fundamental para el tipo de cirugía que se realiza. Estos equipos que por primera vez se están adquiriendo en un centro hospitalario en Latinoamérica son de última tecnología y permiten realizar cirugías complejas con la mayor comodidad y seguridad para el paciente. Los directivos del hospital explicaron que apuntan a la modernización y actualización de tecnologías en el hospital. Este sistema modular en las mesas quirúrgicas ofrece funciones de seguridad mejorada y mayor capacidad de peso. Tienen una construcción de fibra de carbono, almohadillado modular que se ajusta a las diferentes anatomías, lo que permite la mejor plataforma para realizar microcirugía de tumores de cerebro y aneurisma. Para las cirugías de ortopedia, este moderno sistema cuenta con una plataforma modular de doble columna, conocida por su posicionamiento intercambiable del paciente para procedimientos de columna. La neurocirugía en el hospital militar tiene un desarrollo significativo en los últimos años y es considerada de referencia para las atenciones complejas de los pacientes del programa de seguridad social. La adquisición de estos equipos es parte del plan estratégico de modernización del cuerpo médico militar y del hospital militar. Celia Méndez, Romero TV Noticias.